Esta presentación, la verdad es que da mucho concepto, mucha ayuda sobre la comprensión de muchas de las cosas que hace BGP, así que esperamos que esta presentación nos pueda ayudar al respecto. Vea que en la presentación del capítulo 14 está incluido, digamos, el tema no solo para hacer un troubleshooting sobre IPv4, sino que también pequeño comentario acerca de la resolución de problemas a nivel de IPv6. Antes de comenzar, solo que me confirmen que me estén escuchando bien, por favor, señores, que tengo una pérdida de audio aquí. Sí, estamos bien. Sí, se escucha bien. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Pues entonces vamos a trabajar con este capítulo número 14. Este capítulo 14 habla sobre la resolución de problemas, sobre el establecimiento de las adyacencias. A veces, una de las complicaciones que tiene BGP, tal vez, es el establecimiento de las adyacencias, y eso es debido a que la adyacencia se hace de forma manual, y obviamente, como no es automático, entonces, como que la probabilidad de que exista un error es bastante alta. Quiere decir que, mayormente, uno de los problemas viene, en ese sentido, en el establecimiento de las adyacencias. También el material habla acerca del troubleshooting sobre las rutas de BGP. Vamos a hablar acerca de la selección de esa mejor ruta por medio de BGP. Vea que, en el caso de la presentación del capítulo 13, pues, nos ayudó mucho para tener esa idea de cómo es que BGP encuentra la mejor ruta en base a 12 factores. Si es que hubiera un empate en los 11 anteriores, pues, tenemos un rompeempate con el decimosegundo factor. Por último, el material habla un poco, realmente es muy poco, sobre el troubleshooting sobre BGP para IPv6, y el material siempre termina, siempre terminamos el módulo, en este caso, de BGP, con los trouble tickets a nivel de IPv4, y los trouble tickets de multiprotocol BGP con IPv6. Entonces, vamos a platicar sobre esto. De hecho, voy a adelantarme un poco para llegar a ese punto de los trouble tickets, por si ustedes quieren hacerlo también. Voy a darle clic al material de referencia, al libro PDF, y los trouble tickets están, en este caso de BGP, comienzan en la página 990. Vea que el libro tiene como 1500 páginas y ya vamos por la 990. Interesante, ¿va? Hemos cubierto una buena parte del material. Entonces, por si quiere abrir el material de referencia y puede trasladarse también a la página 990, por favor. Y así nos llegamos directamente al primer trouble ticket de este capítulo. Entonces, ya lo tengo descargado aquí. Y así adelantamos un poco en esa parte. Muy bien, entonces vamos a platicar acerca de la primera parte, que sería el troubleshooting sobre el establecimiento de las adyacencias sobre BGP. Recuerde que nosotros tenemos un solo comando para el establecimiento de las adyacencias de BGP, ya sea interna al BGP o externa al BGP. Ambas se realizan de la misma forma. Entonces, por ahí puede que exista algún tipo de problema. En lugar de utilizar el comando show BGP neighbors, vea que existe el comando show BGP IPv4 Unicast Summary. Ese comando le va a ayudar para saber cuáles son los equipos que son vecinos de su router. En este caso R1, vea que tiene como vecino R2 y tiene como vecino R3. Entonces, una de las recomendaciones que da el material, al menos en los laboratorios para CCNP, cuando usted utilice un router 5, por ejemplo, que las IPs terminen en 5. Si es un router 3, que siempre terminen las IPs en .3, para poder usted visualizar de una forma muy clara los vecinos en base a esa dirección IP. En la parte derecha van a darse cuenta que tenemos el estado de los prefijos recibidos. Aquí es donde usted podrá darse cuenta de cuántos prefijos se han recibido por cada uno de los vecinos. Entonces, digamos, ese display le va a dar de una forma bastante cómoda esa información. Además, una de las cosas que puede estar fallando para que los equipos no establezcan adyacencia, es que las interfaces puede que estén abajo o que exista una conectividad con algún tipo de disrupción a nivel de capa 3. O sea, que los equipos no puedan establecer esa sesión TCP entre el origen y el destino de esa sesión. Que la ruta hacia el vecino, por medio de la ruta por defecto, tenga algún problema. Si es que tenemos la necesidad de utilizar una ruta por defecto para llegar al vecino, eso puede ser un problema también. Si es que tenemos problema en la ruta por defecto, el vecino no tiene una ruta hacia el router local. Vea que posiblemente nosotros sí establecimos la ruta de ida, pero tal vez no existe la ruta de vuelta. Eso también es un problema que a veces es un poco difícil de resolver. También los comandos que usted utiliza para el establecimiento de adyacencias puede que esté mal redactado. Posiblemente usted está colocando un IP que no es o un sistema autónomo que no es posiblemente. Listas de control de acceso o filtros puede que exista algún tipo de problema. Hay un comando que es el comando show IP protocols. Entonces ese comando le va a ayudar para saber si existe algún filtro incorporado en el protocolo de enrutamiento. Con la excepción de que no van a aparecer si usted está implementando prefix list. Entonces en ese sentido hay que tener ese cuidado. Y por último, por aquí vea que podría ser que el establecimiento de adyacencia venga originado de una dirección IP que no es, eso podría ser también un problema. Digamos que usted del lado de, tiene usted dos routers A y B y está estableciendo la adyacencia entre A y B, pero posiblemente del extremo A está usando una loopback y el router B está usando la interfase física. Entonces eso puede ser también un problema para el establecimiento de las adyacencias. Los dos routers que están incorporados en adyacencia deben de saber exactamente cuáles son las interfaces que se utilizan para eso. Otros problemas que pueden darse es la expiración del time to loop en el tránsito. Eso puede darse a consecuencia de loops a nivel de capa 3 entre routers, por si tenemos que alcanzar el router A y el router B, pero en medio hay un loop, entonces vea que va a ir venciendo el TTL en el tránsito. El TTL normalmente tiene un valor de 255 y cuando atraviesa 255 routers el paquete se destruye. Entonces puede que existe ese problema, problema de enrutamiento prácticamente. También si tenemos autenticación, que los parámetros de autenticación estén mal redactados, la clave o algo por ahí, verdad, o el algoritmo que vaya a utilizar. También si usted tiene peer groups, que tenga tal vez el perfil mal creado, eso puede darle un problema. Y por último, los timers, puede que vea que los timers, como dice por aquí, no tienen que hacer coincidencia, no tienen que hacer match, pero podría ser que si nosotros estamos utilizando un hold down mínimo, como dice por aquí, o sea que si nosotros mandamos un paquete que le dio cada 30 segundos, pero el TTM lo estamos poniendo a los 30 segundos, entonces cabalmente se va a caer la adyacencia previo a que se reciba o un acuse recibo posiblemente. Otra cosa que puede ocurrir y que no está narrado aquí, es que a veces las redes en algún momento, los anchos de banda están saturados y eso puede que se evite el intercambio de paquetes de BGP. Y por último, algo que yo he visto que es muy común, al menos a mí me ha pasado también, y por eso digo yo que es bastante común y no está incluido acá, es que si nosotros tenemos dos equipos que van a hacer relación de vecindad, pero a veces nosotros no tenemos control de los dos equipos. Imagínense, usted está en la empresa y quiere hacer la conexión de BGP hacia Claro, pero a veces los señores de Claro no son muy claros en la información que le están ofreciendo para establecer la adyacencia, eso es muy común. Y bueno, y así como digo, claro, digo, tío, no van a creer que estoy atrás de un proveedor, no, 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 es parejo. Entonces, a veces nosotros establecemos la adyacencia con una máscara subred, pero a veces la máscara subred real que tiene el otro extremo es otra. Entonces, la relación de adyacencia se va a levantar, va a funcionar, pero no se van a recibir prefijos. Entonces, eso le puede ocurrir. En algún momento, cuando usted configure la relación de adyacencia, va a levantar, pero en el momento de recibir prefijos, no va a recibir y no hay modo que reciba, porque las máscaras de subred de ambos equipos en la relación de adyacencia no es la misma. Entonces, hay que tener ese cuidado para que lo apunte y le ponga un asterisquito ahí. Porque, como le digo, eso no viene dentro del material y al menos a mí sí me ha pasado y me ha pasado de 10, 3, para que vean ustedes, es bastante. Entonces, ¿qué hace uno para resolver ese problema? Como ya saben, el problema de los proveedores de servicio es que la atención hacia los clientes no es la mejor del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es ir variando la máscara. Probamos, si es una clase A, probamos diagonal 8. Después probamos diagonal 9, diagonal 10, diagonal 11, diagonal 12, diagonal 3. Y tenemos que hacer esa prueba. Si nos dan una dirección IP clases, es más sencillo, porque son menos opciones las que hay que variar. Muy bien. Ah, bueno. Entonces, aquí nos narran la primera situación en donde la interfase puede estar abajo o no hay conectividad a nivel de capa 3. Eso es un error muy común que se da a nivel del internal BGP dentro del mismo sistema autónomo, que no exista conexión TCP entre el origen y el destino. Eso puede pasar. Entonces, usted lo puede ver. Por ejemplo, si tenemos, imagínese, tenemos este router A, el router B, y nosotros hemos botado la interfase en ambos equipos, pero el comando para realizar la relación de adyacencia está implementado. Entonces, si, por ejemplo, la interfase está abajo, van a ver ustedes que el estado va a ser idle. Ese es como, y lo vamos a probar si quieren, eso va a ser una, diríamos, el display clásico que nos muestra BGP en el momento cuando la interfase ya sea en un extremo o en otro esté en down. Y eso nos va a dar un estado idle en el display del show BGP IPv4 Unicast Summary. Entonces, la relación de vecindad contra ese vecino va a estar en idle, ¿verdad? Si, por lo contrario, tal vez las interfaces están arriba, pero no existe una ruta para llegar al router 2.2.2.2 desde el router 5, por ejemplo. Vea que aquí tenemos el router 5, está haciendo adyacencia hacia el router 2. Y si no hay ruta hacia el router 2, entonces el estado va a ser idle. Es como que si tuviéramos la interfase de caída. Eso también es otro indicativo de que tenemos problemas en la relación de adyacencia. Ah, bueno, si no existiera una ruta hacia el host, pues obviamente lo podemos diagnosticar con el show IP route. Ahí, si no hay ruta, pues no hay poder de Dios que el router le permita entregar paquetes hacia un vecino o menos establecer una sesión TCP. Eso diríamos, es obvio, ¿verdad? Cuando nosotros declaramos las relaciones de adyacencia con el comando Neighbor, posiblemente tengamos problema, ya sea en el número de sistema autónomo o podemos tener problema en la dirección IP. A veces queremos hacer una relación de adyacencia a una dirección IP porque podría ser una loopback, pero a veces no hay ruta hacia la loopback, solo hay ruta hacia la interfase física. Entonces puede que tengamos problema también ahí, ¿verdad? Así que otro comando que yo recomiendo mucho y se lo voy a sobresaltar aquí es el comando show TCP brief all. Ese comando le ayuda a saber cuántas relaciones, perdón, cuántas sesiones TCP tiene el router abiertas en el momento. Entonces vea que es un comando bastante útil porque así va a poder saber usted si tenemos o no sesiones. En este caso sería BGP hacia equipos remotos. Aquí tenemos el puerto 179 que sería el SIN y tenemos puertos al azar que sería LAC, ¿verdad? Sería LAC Knowledge. Así que así es como usted puede saber si existen esas relaciones de sesiones TCP dentro de nuestra topología, ¿verdad? Muy bien. El material en este capítulo 14 utiliza una topología para la realización de todas las, diríamos, los displays que nos va mostrando poco a poco dentro de esta presentación. Entonces creo yo que vale la pena que si me permiten construir la topología y mostrarles poco a poco toda la configuración de BGP. Creo que valió la pena que la hiciéramos juntos y que si me confundo, pues ustedes me van corrigiendo me van corrigiendo y me indican si en algún momento podemos hacer algún cambio y bueno, vamos a tratar de hacer el escenario completo. En la pantalla les voy a mostrar tenemos, denme un segundito, tenemos cinco routers. Denme un segundito aquí. Aquí está. Entonces tenemos cinco routers. Tenemos el router 1, tenemos el router 2, vea que tenemos el router 3, tenemos el router 4 y por último tenemos el router 5. El sistema autónomo del router de la izquierda va a ser el 65501 si no estoy mal y del lado derecho vamos a tener el 65502. Entonces la idea sería crear... Ah, bueno, y del lado del router 1 vamos a tener varias interfaces loopbacks. Calculo que unas cuatro más o menos. El router 5 tendrá una interfase loopback por acá. Cada uno de los routers tendrá su propia interfase loopback. En el caso del router 1 tendrá la 1.1.1.1. El router 2 tendrá la 2.2.2.2. El router 3 tendrá la 3.3.3.3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esa sería la red que vamos a crear. En el caso de... Solo permítame aquí, permítame. Perdón. En el caso de los enlaces entre R1 y R2. Entre... Como el material no especifica en la presentación nada sobre esto, pues me voy a inventar las redes. Aquí vamos a tener la red 20. Aquí vamos a tener la red 30. Aquí vamos a tener la red 40. Aquí la red 40. La red 50 la tendríamos aquí arriba. La red 60 la tendríamos aquí abajo. Y por último aquí vamos a tener la red 70. En el router 1 siempre va a ser .1. Router 2 siempre va a ser .2. Router 3 siempre va a ser .3. Y así todos los routers, ¿verdad? En sus respectivas redes. Para nuestra comodidad. En el caso de la presentación, Dese cuenta que del lado izquierdo, del lado izquierdo, tenemos la red 10.1.1.0, la 10.1.1.64, la 1.128, la 1.192. Por eso es que aquí tenemos la red 10. Por eso es que había puesto la 20 por aquí, ¿verdad? La 30, la 40, la 50, la 60, y la 70. Ah, bueno, del lado derecho tenemos otra red 10, si se acuenta usted, ¿verdad? La 10.1.5. Muy bien. Y esa sería la red que vamos a tratar de crear. Esperemos, solo voy a tomar una impresión de pantalla para que no se me escape ninguna dirección IP, porque fácil se me podría escapar. En un segundito, solo voy a copiar la dirección. Vivo la topología, ya, ya le tomé un pantallazo aquí a la topología. Vamos a ver si funciona. Sí, ahí está, ya la tenemos. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a pasar a trabajar completamente en el directorio, en el escritorio. Y voy a configurar los equipos de forma básica. Vamos a configurar el router 1. Vamos a tener el router 1 por acá. Vamos a tener el router 2, router 3, router 4, y router 5. Ahí están. Ahí están los 5 routers. En el caso del router 1, este le vamos a poner router 1. Entonces, si se da cuenta, el router 1 tiene las interfaces gigabit 0.0, gigabit 0.1. Aquí sería red 20, aquí sería red 30, ¿verdad? Entonces, vamos a configurar esas dos interfaces. Interfaces gigabit 0.0. Vamos a poner la 20.0.0.1, diagonal 8, no shoot down. La gigabit 0.1. Vamos a tenerla, si me confundo, me avisa, por favor. Vamos a tenerla, diagonal 8, no shoot down. Entonces, del lado del router 1, ya están listas las interfaces. En pantalla, les voy a poner aquí, las direcciones que tenemos, del lado de, del lado del router 1. En el caso de las loopbacks, comencemos con las loopbacks. Sería la interfase loopback 0, vamos a ponerle loopback 0, sería la 10.111, diagonal 26, sería 255, 255, 55, 192. Y ahora vamos a la interfase loopback 1. Sería la dirección, la misma, solo que sería 65, en la red 64. Ahí está. Vamos a la interfase loopback 2, y sería la dirección, sería la 128. Sería 128, 128 es la red, entonces sería 129. Ahí está. Vamos a shoot down. Y por último, la 192. Interfase loopback 3, sería la 192. Y sería 192. 192, ahí está. Ah, no, perdón. 193, ahí está. 193, ahora sí. Vamos a shoot down. Y por último, vamos a crear la interfase loopback, loopback 5, no, loopback 4, y le voy a poner la 1111. Esa va a ser, no sé, pero creo que todos los routers más adelante utilizan esa dirección IP para algo, creo que como router ID, si no estoy mal. Entonces, vamos al issue IP interface brief. Vea que nuestro router ya está listo, tenemos la red entre R1 y R2, la red entre R1 y R3, las loopbacks y creo que estamos, estamos listos. Vamos al router 2. El router 2, le vamos a poner el nombre, router 2, interfase Gigabit 00, es la que conecta al router 1, y sería la dirección 20.002, de 1 al 8, no shoot down. No shoot, no shoot down. deberíamos de poderla hacerle ping a la 20.001, esperemos que levante, ya levantó, miremos si hace ping, si estamos, y ahora vamos a levantar la Gigabit de abajo, la Gigabit de abajo, sería, la que apunta hacia abajo, sería la 40, la red 40, entonces sería la 42 en la Gigabit 02, en la Gigabit 02, Gigabit 02, sería interfase Gigabit 02, 02 sería la 40.002, no shoot down, y nos falta la interfase de la derecha, que sería la Gigabit 01, que sería la red 50, la red 50, entonces aquí sería interfase Gigabit 01, perdón, interfase Gigabit 01, sería la 50.002, no shoot down, y ya estamos listos con R2, ya estamos prácticamente listos, show IP interface brief, y sí, ahí estamos, la red que conecta R1, la red que conecta R4, la red que conecta R3, y ahí estamos, ah bueno, me faltó la loopback, interfase loopback 2, vamos a ver, es el router 2, sería la dirección, 2222, y listo, ya tenemos el R2, vamos a R3, R3 sería, sería R3, aquí sería la interfase que conecta R1, interfase Gigabit 0 diagonal 1, sería la 30.003, sería 0.00, no shoot down, vamos a probar el pin hacia el router 1, pin a la 30.001, miremos si da pin R1, si da pin, vamos a la Gigabit 02 que conecta a R2, sería la 40.003, no shoot down, no shoot down, y vamos a probar el pin a la 40.002, que es el router 2, listo, y por último, vamos a la interfase Gigabit 0.00, que conecta a R4, aquí abajo sería la red, aquí sería la 60, la red 60, entonces aquí sería 60.003, diagonal 8, no shoot down, y ya estamos listos, con R3, show ip interface, ah, solo me falta la loopback, sería la interfase loopback 3, aquí sería la 3333, sería 255, espérame, aquí me confundí, 25, 25, 25, ahí está, no shoot down, ya estamos con R3, vamos con R4, R4, interfase conecta a R2, sería la Gigabit 0.1, aquí sería la, Gigabit 0.1 sería la 50.004, de bueno al 8, no shoot down, vamos a probar el pin a la 50.002, que es el router 2, sí está bien, y ahora, a la Gigabit 0.0, 0.0, que nos conecta a R3, era la 60.004, no shoot down, vamos a darle pin a la 60.003, que es R3, muy bien, y ahora, configuro la Gigabit 0.2, que conecta a R5, sería la red 70, sería esta de acá, ¿verdad? la red 70, y vamos a configurarla, 70.004, no shoot down, y la loopback, interfase loopback 4, sería el 4.4.4.4, que me falló aquí, así, me sobró un 4, ahí está, y ahí estamos, ya tenemos el router 4, y ahora nos vamos a router 5, router 5, vamos a ponerle la dirección IP, a la interfase Gigabit 0.2, sería la 70.005.255, listo, no shoot down, y vamos a probar el pin a la 50.004, que es el router 4, y, esta sería la, ¿qué interfase fue? Gigabit 0.2 y Gigabit 0.2, creo que era 70.004, perdón, 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 ah, cierto, muchas gracias, muy amable, ahí está, muchas gracias, ahí está, muy amable, éxito, y por último, la interfase Loopback 5, sería la, 5555, 255, 255, 55, ahí está, listo, ahí estamos, ya está, ya está la topología, ahora, vamos a configurar, BGP, creo que había otra Loopback, de ese lado, en ese último router, así, vamos a, ah, tiene toda la razón, tiene toda la razón, la Loopback, sería la interfase Loopback 6, la vamos a poner, sería la 10.1.5.5, de 1.2.4, 10.1, 10.1.5, 5, ahí está, 255, 255, 255, 0, ahí está, muchas gracias, Sabine, muy amable, ahora sí, ahora sí estamos, muy bien, ahora vamos a configurar BGP, vamos a configurar las relaciones de adyacencia de BGP, vamos a ir de izquierda a derecha, con R1, comenzamos con R1, según la topología, el sistema autónomo 65501, si se da cuenta usted, 65501, y el 65502, esos serían los sistemas, los sistemas autónomos, entonces vamos a configurar la relación de adyacencia, comencemos con R1, R1 tiene dos relaciones de adyacencia, entonces aquí sería, vamos a levantar router, BGP, sistema autónomo 65501, y vamos a declarar la relación de adyacencia, sería, Neighbor, sería la, 20, 002, que sería el router 2, y el remote AS, sería 65502, 65502, y la otra relación sería, contra el 3003, que sería el router 3, de modo AS sería 65502, listo, ya estamos, vamos a R2, vamos a R2, y aquí sería, router BGP, 65502, 65502, vamos a declarar la relación de adyacencia, hacia R1, que en este caso sería la 20, 001, remote AS, sería 65501, y vamos con R3, vamos con R3, router BGP, 65502, remote, que sería Neighbor, Neighbor, sería la 30, 001, remote AS, sería 65501, y listo, ya está la relación de adyacencia, vea que tenemos adyacencia, en R1, levantaron las dos adyacencias, en R2, levantó hacia R1, y en R3, levantó hacia R1, podemos ir a R1, con el comando, show, BGP, IPB4, y unicas, summary, y vemos, que cabalmente, nos da la relación de adyacencia, hacia R2, y hacia R3, ¿verdad? puede ser un poquito más grande esto, tal vez, el display, puede que sea más cómodo, vamos a ver aquí, tal vez 6, ahí estamos, vemos, que aparecen los dos, los dos, y todavía, todavía no hemos recibido prefijos, ¿verdad? bueno, muy bien, si vamos a ver la tabla de GP, show IPBGP, todavía no tenemos nada, rutas, absolutamente nada, no hemos inyectado nada, show, sería, show IPBGP, show IPBGP, y en R3, igual, show IPBGP, ahora, vamos a hacer la relación de adyacencia, interna al BGP, entonces, vamos con R2, y lo hacemos, lo hacemos vecino, lo hacemos vecino, con R3, con R4, y con R5, muy bien, entonces sería, vecino R2, y R3, entonces, aquí sería, router, BGP, 65502, el vecino de R2, es R3, en la red, 4003, ¿verdad? Remote AS, 65502, sería de R2 a R3, ahora voy de R3 a R2, y sería, router, BGP, 65502, neighbors, aquí neighbors, 4002, y remote AS, sería 65502, ambos ya son vecinos, miremos, si es cierto, sería, show, BGP, IPv4, 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 Unicast, Unicast, espérame, show, ah, perdón, show, show, BGP, IPv4, Unicast Summary, ahí tenemos la relación de 1 y 3, en R2, vamos a R3, show, BGP, IPv4, Unicast, Summary, tenemos la relación del 1 y el 2, ahora relacionamos el 2 y el 4, sería, router, BGP, 65502, y aquí sería, neighbor, en la red 50, 004, ¿verdad? Remote AS 65502, y relacionamos el 3 con el 4, entonces aquí sería con el 3, sería, relacionamos, el 3 y 4 sería, neighbor, sería la 60, 004, remote AS 65502, listo, del 2 al 4, y del 3 al 4, ahora vamos del 4 al 2, y del 4 al 3, remote, vea que lo más difícil realmente es esto, ¿verdad señores? sería, que si router, BGP, 65502, neighbor, sería, 5002, remote AS 65502, y relacionamos con el 60, en la IP3, que es el router 3, mismo sistema autónomo, ahí está, y, agregamos, agregamos, el 75, que sería con el router 5, 75, del 4 al 5, ahí está, ahora del 5 al 4, router BGP, router BGP, 65502, 65502, y, aquí sería, neighbor, aquí sería, 70, 004, remote AS, 65502, ahí está, muy bien, ahora, podemos analizar, por ejemplo, R4, vamos a darle, el comando, que sería, show BGP, IPv4, show BGP, IPv4, y única summary, tenemos, tres relaciones de adecencia, 5, 2 y 3, perfecto, o 3, 2 y 5, y, ahora, internamente, deberíamos de tener, un protocolo enrutamiento, que, que nos ayude, que ayude a BGP, que en este caso sería, OCPF, pero en este caso, no es necesario, porque vea que solo estamos, relacionando los, los equipos mutuamente conectados, verdad, muy bien, ahora, podría ser útil, podría ser útil, incluir, en R1, las loopbacks, que él tiene, hacer que R1, le cuente, esas loopbacks, le cuente a R2, y le cuente a R3, la existencia de esas loopbacks, y eso con el comando network, entonces, hagamos, hagamos eso, vamos a hacer eso, entonces, aquí, siempre sería el primer comando, show, nombre, R1, R1, que sería, show, show IP route, connect, y agregamos las redes conectadas, las redes conectadas, en este caso, en R1, son, sería la 10, la 10.1.1.0, la 10.1.1.64, la 10.1.1.128, y la 10.1.1.192, hagamos eso, entremos a BGP, y le decimos network, que agregue la 10.1.1.0, si le damos enter, normalmente, se agrega con diagonal 8, porque es clase A, la recomendación, siempre es agregarle, parámetro más, ¿verdad? Aquí sería, 255, 255, 55, 192, vamos a agregar lo mismo, perdón, lo mismo, solo que en, aquí sería 64, agregamos, la 128, 128, y por último, la 192, 192, muy bien, y ya las tenemos agregadas, vamos a R2, vamos a R2, show IPBGP, ya está conociendo las redes, si se da cuenta usted, lento como él solo, pero ya las va conociendo, show IPBGP, ahí está, este ya los recibió, vamos a ver, con R2, si ya las recibió, ya las recibió completas, lento, pero, pero lo recibió, ¿verdad? Muy bien, quiere decir que ya hay flujo de información, quiere decir que podríamos utilizar el comando, show, BGP, BGP, IPB4, Unica Summary, y, vea que del lado derecho, ya tenemos, lo que hemos recibido, de hecho cuenta, hemos recibido prefijos del router 1, hemos recibido prefijos del router 3, porque, en este caso, R1 le cuenta R2, R2 le cuenta R3, de igual manera, R1 le cuenta R3, y R3 le cuenta R2, ¿verdad? Por eso es que se reciben prefijos entre ellos, ahora, entre R4 y R2, entre R4 y R3, todavía no hay prefijos intercambiados, y eso lo podemos ver aquí con este 0, ¿verdad? Ese sería el comportamiento normal de BGP. Ahora, interesante, porque si usted es observador, vea en R4, show, vamos a utilizar el mismo comando, show, BGP, IPB4, Unica Summary, vea que cabalmente, ya hay intercambio de información entre el 2 y 3, ¿verdad? El 5 todavía no, vamos a darle show, IP, BGP, para ver la tabla de BGP, y ya tenemos rutas de BGP en R4, ¿verdad? Vamos a R5, show IPBGP, aquí nada, mucha, aquí nada, y vamos a ir viendo por qué este todavía R5 no ha recibido la ruta de la izquierda. Sería bueno en R5 agregar esa lupa, creo, esta lupa de la derecha que me decía Sabine, que se me había olvidado, agregarla al network para que todos los equipos lo conozcan, sería muy bueno. Entonces vamos a la upper 5, entramos a BGP, agregamos, sería network, la 10.1.5.0, león al 24, sería 255.55.55.0, ahí está. Podemos ir a R2, y ver rutas que se hayan conocido desde R4, todavía no se ha conocido nada, ¿verdad? Muy bien, pero ya vamos, ya vamos. ¿Alguna preguntita con respecto a la configuración básica de BGP? Estamos bien. Espero que hasta el momento estemos bien. Don Freddy, ¿alguna preguntita? Sí, no sé si me escucha. Sí, sí, sí le escucho, adelante. ¿Por qué en este caso no se utiliza el comando activate para los neighbors? ¿Cómo no? Porque vea que no estamos utilizando multiprotocol BGP, estamos utilizando el BGP normal. ¿Verdad? Cuando utilicemos multiprotocol BGP, sí hay que ir al address family y forzar a levantar el protocolo BGP. Así es. Muy bien, muy bien, claro. Perfecto. Entonces, como le decía, puede que nosotros nos confundamos en los comandos para realizar la relación de adyacencia, porque es muy fácil confundirse y cabalmente que lo hagamos con una dirección IP errónea. Entonces, vea que podemos utilizar el comando showrun para ver más o menos qué direcciones IP es que he utilizado para poder hacer esas relaciones de adyacencia. Si en algún caso yo quisiera utilizar la loopback, pues entonces tendría que utilizar el update source para activar esa relación de adyacencia por medio de una interfaz de loopback, que hasta el momento yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero se puede hacer. También podríamos tener listas de control de acceso que estén previniendo la posibilidad de que un equipo sea, que pueda levantar esa relación de adyacencia contra otro. Así que hay que tener ese cuidado. Si en algún momento tenemos, no sé, un firewall, por ejemplo, un firewall que esté bloqueando paquetes, ese firewall debería de tener por lo menos, por lo menos la posibilidad de aceptar paquetes en el protocolo TCP, protocolo 179 TCP. Entonces, se recuerda que es algo que deberíamos de tener previsto dentro de nuestras listas de control de acceso, porque no va a ser que se prevenga el hecho de que dos equipos sean vecinos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues, el puerto que se está utilizando para esta relación de vecindad, ¿verdad? El comando sería show vgp y pv4 unicas, en lugar de summary le ponemos neighbor, y entonces ahí aparece, aparece el display de todos los vecinos, ¿verdad? Muy bien. También aquí tenemos un escenario en donde podemos ver el TTL, el TTL con el cual los equipos están creando esa relación de adyacencia, normalmente es 255, ¿verdad? Pero en algún momento puede que exista algún loop, y ese TTL disminuya y no se pueda realizar la relación de adyacencia. Entonces, hay que tener ese cuidado. Así que, eso puede prevenir el que dos equipos sean adyacentes, debido a la expiración del TTL, ¿verdad? Es muy común que las relaciones de adyacencia se hagan por medio de las interfaces loopbacks, como bien aparece por acá. Como le dije, yo no hice eso, pero ahí está, ahí está la opción, ¿verdad? Si utilizamos autenticación, puede que estemos fallando en el hash MD5, y si tenemos mal la clave, pues, obviamente dos equipos no van a levantar esa relación de adyacencia. Y como penúltimo punto para evitar que dos equipos sean mutuamente adyacentes en BGP, pues, puede que tengamos parámetros erróneos en nuestro peer group. Cuando tenemos muchos equipos, recuerde que podemos crear un perfil y agregar en ese perfil varios parámetros, y puede que a veces nuestro perfil esté mal construido. Entonces, algo que se recomienda desde un principio, cuando se inicia en la traesía de la configuración de BGP en una infraestructura, es evitar el uso de los peer groups, porque el encontrar problemas en un peer group realmente es muy complicado. Por eso es de que en el momento cuando ya tengamos nuestra infraestructura corriendo y funcionando como nosotros esperamos que debería de correr, la recomendación es agarrar todas las configuraciones y verificar si efectivamente podemos crear un perfil para ciertos equipos. Y si lo podemos crear, entonces vamos copiando las configuraciones para incluir en ese, en ese perfil o machote, como le decimos normalmente aquí en Guate, ¿verdad? Y los timers, pues también se pueden manipular. Recuerde que podemos utilizar el comando diagnóstico, igual el show BGP, PB4 y únicas, para verificar los timers que se están utilizando. Y la idea es que los equipos tengan siempre los timers unificados. Esa sería una recomendación para que las relaciones de adyacencia sean lo más estables posibles. Muy bien. Eso sería, digamos, como escenarios tradicionales en donde en algún momento nos puede fallar el hecho de que existan o no existan relaciones de adyacencia entre dos routers BGP. Ahora, con respecto a las rutas, con respecto a las rutas, aquí viene, digamos, como un siguiente punto en donde podríamos tener problema en el momento cuando querramos crear algún tipo de convergencia. Y estamos utilizando BGP. Así que vamos a tratar de ver qué es lo que puede pasar. Puede que existan rutas faltantes en ciertos equipos. Y acá, posiblemente nosotros escribamos las redes con una máscara de subredes errónea. Como le digo, es algo muy común, ¿verdad? También el siguiente salto puede que no sea alcanzable y si el siguiente salto no es alcanzable, entonces la ruta no se va a instalar. Puede que exista levantada la regla de Split Horizon y de hecho la regla de Split Horizon viene habilitada en los equipos por default. Entonces hay que tener ese cuidado. Vamos a hablar de esa regla Split Horizon. También el router puede que a la hora de buscar una mejor ruta, el router en algún momento pueda crear disrupción del servicio. Porque si me permite comentarle, por ejemplo, por ejemplo acá, por ejemplo acá, si nosotros tenemos, se recuerda que aquí en R1 del lado izquierdo, tenemos las redes 10.1, cualquier cosa, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí tenemos esas redes 10.1, cualquier cosa, cualquier cosa. Y vimos que el router 2 las aprendió, vimos que el router 3 las aprendió, y vimos que el router 4 las pudo aprender. Ahora vimos que el router 5 no. Y eso es una regla que tiene activada Split Horizon, que es en BGP. Y esa regla lo que dice es que los routers que reciben esa ruta, pueden compartir la ruta a sus vecinos que están directamente conectados a iOS. Quiere decir que los que están en interno al BGP, entonces vea que R3 se lo puede compartir R4, porque R4 es vecino de R3. Entonces vea que R2 es vecino de R4, y por eso es que R2 le comparte la ruta a R4. Y de hecho, del lado de R4 hay dos rutas, una por arriba y otra por abajo. Y si vemos, si vemos R4, vemos en la tabla de BGP, vemos que R, vamos a darle Show IP BGP de nuevo. Vea que en el caso de la red 10.1.5, ya se tiene la mejor ruta, porque es una sola, pero en el caso de la red 10.1.1.0, tenemos dos gateways, la 30.001 y 20.001. Pero vea que todavía no está tallada como mejor ninguna de las dos. Significa que eventualmente vamos a tener balanceo de cargas para llegar a esa red 10.1.1.0, 10.1.1.64, 10.1.1.128, o 10.1.1.192. Entonces, ahora del lado de R5, R5 no es vecino de R2 y R3, y por eso es de que en la tabla de BGP de R5 no se muestran todavía las redes del lado de R1. Entonces, para hacer que R5 sea vecino de R2, perdón, para hacer que R5 reconozca esas rutas, tiene que ser vecino de R2 y de R3. Pero para ser vecino de R2 y R3, R5 tiene que hacer un pin previamente a R2 y R3. Es decir, que aquí le debemos de hacer pin al R2, en este caso sería 20, 30, 40, a la 50.002. Y R5 debería de poder hacer pin a la 60.003, que es la dirección IP de R3, pero vea que no hay un protocolo de enrutamiento interior que permita crear una sesión TCP. Entonces, algo que podríamos hacer en R2, y bueno, en el sistema autónomo 65502, es levantar OSPF. Entonces, vamos a levantar OSPF, voy a levantar el protocolo de enrutamiento CPF, pero no voy a enviar actualizaciones de enrutamiento por la Gigabit 0.0, ni por la, no, sí, solo por la Gigabit 0.0, no lo voy a mandar en R2. Entonces, aquí voy a aclarar la red todas, con cualquier máscara, en el área 0. Muy bien, entonces ya tengo OSPF en R2, voy a R3, router OSPF, y le voy a levantar el Passive Interface en la Gigabit 0.1, que conecta a R1, porque no necesito OSPF ahí, ¿verdad? y declaro todas las redes, con todas las máscaras, en el área 0. Entonces, aquí debería hacer relación de adyacencia mínimo con R2, ¿verdad? vamos a hacer lo mismo en R4, entonces aquí sería, en R4, todas las interfaces en OSPF, no hay problema, router OSPF, y declaro todas las redes, con cualquier máscara, en el área 0, y voy con R5 también, sería router OSPF, y declaro todas las redes, con todas las máscaras, ahí está, área 0, muy bien, vamos a esperar a que converge OSPF, vamos a esperar un momentito, y sería show IP, perdón, ahí está, ya está haciendo de esencia con R3, show IP OSPF Neighbor, todavía, así ya, ya R2 es vecino de R3 y R4, perfecto, miremos R3, show IP OSPF Neighbor, el router 2 y 4, perfecto, y R4, show IP OSPF Neighbor, R4 es vecino de R3, R2, y de R5, perfecto, y R5, show IP OSPF Neighbor, ok, ya estamos listos, quiere decir que ahora, el router 5 ya le podría hacer pin a la 50.002, que es el router 2, y podría hacerle pin a la 63, que es el router 3, si es así, entonces ya podríamos hacer que R5 y R2 sean vecinos, para eso entonces, router BGP 65, 65, 65, 502, y declaro la relación de vecindad de R5 con R2, aquí sería la 50.002, remote AS sería 65.502, y además voy a declarar la relación de adyacencia con el router 3, que sería la 63.002, que sería la 63.003, pero vea que tuvimos que montar un protocolo enrutamiento interior antes, ¿verdad? Si no, imposible, entonces ya está en el R5, relación hacia 2 y 3, en R3, todavía no ha creado la relación de adyacencia con R5, que sería router BGP 65.502, eso se me había olvidado si se da cuenta usted, neighbor voy a hacer la relación de adyacencia, de hecho en R2 tampoco lo he hecho, en R2 voy a vecindar R3 y R5, en este caso sería con la 70.005, ¿verdad? 255, no hombre, aquí sería remote AS 65.502, y en R2 la misma historia, sería router BGP 65.502, neighbor 70.005, y remote AS 65.502, muy bien, entonces en este momento R5 ya tiene la relación de adyacencia con el 3 y el 2, show IP BGP, vea que ha recibido la ruta desde R1, pero insisto, por la regla de Split Horizon, y además si se da cuenta usted, ya taggeó cuál es la mejor ruta, para la 10.1.1, T2, para la 10.1.1.64, el router, el router 2, para la 10.1.1.128, el router 2, para la 10.1.1.192, el router 2, quiere decir, que en este caso, en este caso, cuando, si le doy por ejemplo, si le doy, si le doy un, en el router 5, show IP, show BGP, IPB4, IPB4, Unicast, Unicast a la 10.110, por ejemplo, vea que, la primera, que vía el router 2, es la mejor, pero por qué, porque el router 2, y el router 3, tienen, han hecho un empate, en los primeros, 11, pruebas, para saber, cuál es la mejor ruta, y recuerde usted, que el decimosegundo, factor, para saber, qué ruta es mejor, en base, a la dirección IP, más baja, y recuerde, que el router 2, tiene la IP, más baja, que el router 3, entonces, bien podríamos saber, cuál es la ruta, de ida y vuelta, hagamos eso, un pin, vamos a hacer un pin, extendido, pin IP, hacia la dirección IP, 10.111, que es la IP, en R1, verdad, es más antes, disculpen, antes voy a, antes voy a hacer un pin, a la 10.111, que es el router 1, vea que posiblemente, el pin no funcione, interesante, o sea, vea que interesante, porque incluso, el router 5, vamos a darle, show IP route, ya tiene las rutas, en la tabla de enrutamiento, vea, ya tenemos, las mejores rutas, en la router, no solo en la router, en la information base, sino en la tabla de enrutamiento, pero, pero aquí hay un problema, el problema es de que, ya sabemos cómo llegar, pero si analicemos, las rutas de router 1, démosle un, show IP, IPGP, vea que este señor, solo conoce esto, y no conoce, por ejemplo, la red 70, que es básica, para poder, entregar paquetes a R5, entonces, sin duda, los paquetes van, pero no regresan, entonces, otro tema, que es importante, para el True Vision, y qué bueno, qué bueno, que estemos haciendo la topología, y ahí sí que, mis disculpas, señores, porque como es una charla, muy técnica, de veras, que parece somnífero, a veces, usted ya siente, que va a cabecear del sueño, pero es, debido a que, que la charla, es muy técnica, y ahí sí que, que qué le vamos a hacer, verdad, es parte de, muy bien, ah bueno, y último, el último, factor, que puede afectar, en el momento, cuando veamos, que existe una, alguna pérdida, o falta, alguna ruta, podría ser el filtrado, el filtrado de rutas, verdad, entonces, aquí tenemos un, un ejemplito, en donde estamos utilizando, el Network Mask, verdad, el Network, con la palabra Mask, nosotros podemos, incluir redes, dentro del router, para que se distribuya, por medio de BGP, ya veo que sí funciona, y funciona bastante bien, podemos incluso, redistribuir rutas, que vengan de un sistema, autónomo, externo, podríamos incluso, agregar rutas, resumidas, y eso nos puede ayudar, para incorporar, en la, recuerde que esta, la Router Information Base, podemos incluir, en la Router Information Base, todas esas, esas rutas, en base a esos tres comandos, si en algún momento, utilizamos el, show IP route, recuerde que aquí, se mirarán las rutas, que están en la Router Information Base, talladas con una V a la izquierda, esa, esa V a la izquierda, nos indica, de que previamente, se analizó la ruta, por medio del, del algoritmo de BGP, en el Router Information Base, y en base a esos, 12 factores, se calculó, cuál es la mejor ruta, y en base a esos factores, el router, la instaló, en la tabla de rutamiento, puede ser que, en el momento, cuando usted incluya, el network, tal vez se incluya mal, la red, o el prefijo, a esto, es lo que le decía, que hay que ponerle, un asterisco, porque, si nosotros, declaramos al vecino, pero, posiblemente, nuestros networks, estén con una máscara, que no es la correcta, entonces, en ese momento, puede que, puede que tengamos, una relación de adyacencia, pero, no se vayan a recibir rutas, que le quiero decir, imagínese, que aquí tenemos, a Tigo, a Claro, aquí está, el Internet Service Provider, ese Internet Service Provider, se conecta, a nuestro router, pero, el enlace, que tenemos, tiene una máscara, diferente, a la máscara, que tiene, del lado del proveedor, eso, puede crear, también, disrupción del servicio, no solo, en los comandos, sino que, a nivel de la interfase, verdad, entonces, una de las cosas, que se recomienda, al menos, si fuera posible, es hacer, que todos los routers, fueran vecinos, entre todos los routers, por ejemplo, para que R1, le cuente a R2, la existencia de sus redes, obviamente, R1 y R2, tienen que ser vecinos, igual R1 y R3, eso es obvio, pues, la idea, de tener R2 y R3, interconectados, es que, en algún momento, puede que se caiga, la ruta, entre R1 y R2, y toda la topología, salga por un enlace alterno, eso es, la función, del enlace, entre R2 y R3, de igual manera, entre R2 y R4, y entre R2 y R5, deberíamos de tener, esa relación de adyacencia, igual entre R3, R4 y R3, R5, pero para que se pueda dar, necesitamos un protocolo, enrutamiento interno, que en este caso, pues, utilizamos, OSPF, como ya se ocuenta, ¿verdad? la regla split horizon, a veces, es una regla, que no comprendemos, y a veces, lo damos por obvio, pero no, ¿qué quiere decir esto? que, las rutas, aprendidas, por, externa, el VGP, en un router, en donde tenemos, routers internos, VGP, el router 5, no aprenderá, esas rutas, que enseña R1, a menos, que sea vecino, directo, entre los routers, que tienen, esa relación externa, hacia el sistema autónomo, de R1, quiere decir, de que tenemos, que relacionar, R5 con R2, y R5 con R3, para que por medio, de interna al VGP, R5 se entere, de esa ruta, si no es imposible, VGP bloquea, las rutas, enseñar rutas, perdón, VGP bloquea, el hecho de poder, enseñar rutas, hacia un equipo, si es que no tiene, una relación de adyacencia, directa, así que, esa es una de las excusas, de por qué montar, un full mesh de VGP, en una red interna, de VGP, ¿verdad? Es muy caro, a veces, porque los routers, que trabajan en VGP, no son cualquier router, ¿verdad? Para encontrar, la mejor ruta, la mejor fuente, de información, voy a hacer en cuenta, ustedes, que necesitamos, en algún momento, tener, datos, como para saber, cuál es la mejor fuente, de información, en base a esa mejor fuente, saber cuál es la mejor ruta, la mejor ruta, por ejemplo, en el caso, en el caso de R5, miremos R5, en el caso de R5, le vamos a dar un show IP VGP, vamos a darle show IP VGP, vea que R5, vea que R5, sabe cuál es la mejor ruta, en este caso, para la 10.1.1.0, pero vea que tiene la misma métrica, que la otra ruta, tiene la misma local preference, que fue configurada default, igual que la otra ruta, tiene el mismo peso, que la otra ruta, tiene el mismo peso, que la otra ruta, tiene cero, está a un salto, igual que la otra ruta, es conocida de forma interna, al VGP, igual que la otra ruta, entonces hay un empate, ahora me dice usted, el timer, porque si una ruta, porque yo agregue primero R3, y después agregue R2, si agregue primero R3, el router conoció la ruta, antes por router R3, antes que router R2, pero ese factor, no se toma en cuenta, cuando es una ruta interna, y por eso, es que el rompe empate, es la dirección IP más baja, que en este caso es R2, con respecto a R3, que son los gateways, vea que el next hope, el next hope, en este caso, para las rutas, es la 21, contra la 31, la mejor, en este caso, la menor es la 21, y siempre tenemos, la comparación 21, contra 31, y siempre la menor, es la mejor, en este caso, para BGP, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿qué más? Aquí tenemos, ah bueno, este comando lo vimos, vimos la ruta, show BGP IPV4, y únicas, contra las rutas, del router 1, y cabalmente vimos, cómo es que, se tallea la mejor, y en este caso, la mejor es, vía R2, es una ruta interna, interna, perdón, es válida, tiene el mismo local preference, que la de arriba, tiene la misma métrica, los datos, el origin, donde dice incomplete, es exactamente igual, entonces, como hay un empate, en este caso, pues vea que, podríamos llegar a tener, una, un desempate, con la dirección IP más baja, ¿verdad? Muy bien, ahora, podemos utilizar, el comando, show BGP, aquí lo tenemos, show BGP, IPv4, Unicast, router information based, failure, este comando, nos puede ayudar, para poder, entender, cómo es que, en algún momento, alguna ruta, puede que haya desaparecido, cuando una interfase, se cae, por ejemplo, cuando una interfase, esté haciendo flapping, cuando estén levantando, cayéndose, levantando, cayéndose, levantando, cayéndose, entonces, eso puede, crear, una disrupción, del servicio, ¿verdad? Así que, eso es una, eso es algo, que hay que tomar en cuenta, que si nosotros, tuviéramos, algún tipo, de disrupción, del servicio, eso puede llegar a, puede llegar a crear, un display, en BGP, en donde nos diga, que si existe, un failure, o una falla, dentro de la router, information based, así que, hay que, hay que tener, ese cuidado, de que, de que si en algún momento, no llegara a fallar, alguna, alguna ruta, pues es debido, a problemas físicos, dentro de la interfase, podría ser, ¿verdad? Dentro de la interfase, muy bien, algo que, antes de pasar a la siguiente etapa, a la presentación, quisiera, quisiéramos resolver, es, por ejemplo, acá, vemos que, R2, en el caso de R2, si le damos un swipe route, vea que, R2, tiene conocimiento, de la red 70, por medio de SPF, igual a R3, si no estoy mal, vamos a darle, swipe route, y, dese cuenta, que, esa red, sin duda, es, es importante, para que el ping, entre las loopbacks, de R1, y R5, se pueda, se pueda dar, porque, efectivamente, cuando hago un ping, desde el router 5, la IP origen, en la red 70, pero el router 1, no tiene conocimiento, de esa red 70, entonces, lo que podríamos hacer, es, dentro de VGP, aquí, vamos a entrar a VGP, dentro de VGP, puedo agregar, la red 70, ya que, está, en la, en la tabla de enrutamiento, yo la puedo agregar, con el comando network, entonces, aquí sería, máscara, 255, 000, y voy a hacer, lo mismo en R3, verdad, para que existan, exista esta, esta posibilidad, de tener alta disponibilidad, ves, porque, si se cayera el enlace, entre R1, y R2, tenemos, como soporte R3, entonces, por eso es que en R3, deberíamos de agregarlo, también, entonces, voy a entrar, a, a VGP, y dentro de VGP, también voy a agregar, la red 70, 70, con la máscara, diagonal 8, muy bien, entonces, vamos a R1, vamos a, le show IPROT, y, vemos que existe la red 70, verdad, si existe la red 70, podríamos hacer pin, desde R5, a la 10.111, ya tenemos un pin, ahora, la pregunta es, por donde se va, y por donde regresa, entonces, creo que es primera vez, en pantalla, que les voy a mostrar, esta, esta, esta opción, veamos, voy a activar el pin extendido, el protocolo va a ser IP, la dirección IP destino, va a ser la 10.111, y, voy a repetirlo, solo una vez, el tamaño del dactarama, 100 bytes, el timeout, en dos segundos, es el primer, cuando llegue el paquete, si en dos segundos, no tenemos un acuse recibo, se declara como un pin fallido, dos segundos, está bien, comandos extendidos, sí, vamos a utilizar, la dirección IP de salida, va a ser, no, sí de salida, va a ser la 70, 005, que es el router 5, pude haber puesto, gigabit 02, o la IP, cualquiera de las dos, tipo servicio, cero, si tuviéramos, calidad de servicio, le puedo poner, un poco más de prioridad, do not fragment, yo no quiero, en este momento, forzar a, no fragmentar, si es necesario fragmentar, que fragmente, replay data, que los valide, no lo quiero validar, y aquí le voy a poner record, que me registre, los pasos, y le vamos a dar, enter hasta el final, ahí vamos, entonces vean, de salida, el router, debería de, salir por medio, de la 70, 005, esa sería, digamos, la salida, si, vea, que no me va a mostrar, a donde llega, sino por donde sale, verdad, entonces, aquí está la 75, si agarra por arriba, sería la 54, ahí está, agarro por arriba, si fuera por abajo, sería la 64, se fue por arriba, y llega a R2, R2, sale por la 22, ya que sale por la 22, llega al R1, entonces R1, tendríamos que ver, por donde se regresa, si por R2, o por R3, si es por R2, tendría, aquí llegó, a la loopback, a la cual hicimos pin, y aquí viene el retorno, si se viene por R2, sería la 10, la 21, vea que se regresó por abajo, se regresó por abajo, por la 31, entonces, desde R1 a R5, según R1, la mejor ruta, es por abajo, y no por arriba, verdad, llegó, de R3 a R4, saliendo por la 63, es la IP del router 3, y de R4 a R5, por la 74, entonces, aquí está, aquí está, el registro, de la ruta, de los paquetes, por donde salen, no por donde llegan, si se da cuenta usted, puede que en algún momento, sea más cómodo ver, por donde salen, entonces, tendríamos que analizar, porque R1, vamos a darle, show IP route, verdad, show IP route, sí, en el show IP route, vea que, para la red 70, el siguiente salto, es el 3, entonces, miremos, vamos a darle, show IP VGP, del lado de VGP, vemos que, VGP, tiene dos, tiene dos saltos, tiene, perdón, dos deadways, la 33, y la 22, pero en este caso, habría que ver, por qué, es que, es que se escogió la 33, y no la 22, verdad, habría que ver, en un enlace externo al VGP, normalmente, se, se prefiere el enlace, que tiene la IP más alta, en externo al VGP, entonces, por eso, tal vez, escogió el router 3, en lugar del router 2, podríamos nosotros, influenciarle, influenciarle, en el, en el router 2, y router 3, con un, podría ser, con un peso, un peso, para, para forzar, a que utilice, utilice el router 2, en lugar del router 3, verdad, pero eso es algo, que puede, puede llegar a pasar, vea que en este momento, lo que tenemos, es un enrutamiento asincrónico, significa, que la ruta de ida, no es la misma, que la ruta de vuelta, entonces, en algunos casos, puede que sea un problema, verdad, entonces, cosas como, como esas, hay que, ahí es donde nosotros, ya, entramos en acción, a utilizar, los, los parámetros, como el, el local preference, el peso, cuantas otras cosas, que podemos nosotros, influenciar por ahí, verdad, otro tema, que puede ayudar, para que una ruta no aparezca, es el filtrado de rutas, eso es algo, que también hay que tomar en cuenta, que, que es algo, que como son ACLs, y por ahí, podemos llegar a perder el control, entonces, es otro problema, a analizar, verdad, cuando estemos nosotros, creando una ACL, que hayamos o no incluido, una IP, o una máscara, hay que tener cuidado con eso, verdad, muy bien, ya en la última parte, de la presentación, pues el material, nos recuerda, todos los parámetros, que se utilizan, para poder, saber, cuál es, la forma, en que, en el caso de los routers, con BGP, toman esa ruta, como mejor ruta, en base, como dice por aquí, primero, se escoge al peso, más alto, después se escoge, al local preference, más alto, así sucesivamente, verdad, y, ah, bueno, y vea que aquí, es donde tenemos, en el, décimo segundo factor, vea que cabalmente, de router 5, al router 1, se escogió el router 2, porque tiene la dirección IP, más baja, si se da cuenta usted, verdad, muy bien, aquí tenemos, eh, ya en nuestro escenario, con el router 1, router 2, router 3, 4 y 5, como es que se escogió, la mejor ruta, desde R5 a R1, vea, primero, se escogió el peso, el peso, en las rutas, es exactamente el mismo, del lado de R5, eso lo podemos verificar, si me permite, lo vamos a verificar aquí, voy a ir a R5, voy a ir a R5, y le doy show IP, BGP, y cabalmente, vea que todas las rutas, tienen un cero, un peso de cero, lo que es decir, de que como hay un empate, se va a utilizar el local preference, el local preference, de igual manera, hay un empate, en todas estas rutas, entonces, vea que, como dice la presentación, como dice la presentación, primero, se verifica el peso, y como el peso es el mismo, el siguiente atributo, es verificado, el siguiente atributo, es local preference, el más alto, es el que gana, pero, de ese cuenta, que si el local preference, es igual, entonces, es el siguiente atributo, es verificado, y así nos vamos, al 3, al 4, llegamos hasta el 12, ah bueno, y aquí es donde, donde llegamos, como le digo, hasta el 12, perdón, hasta el 12, no aparece, pero vea que, en este caso, el router 2, tiene una dirección IP, más baja que el router 3, en su router ID, el router ID, del router 2, es más, lo podemos ver aquí, el router ID, del router 2, recuerde que, vamos a ponerle aquí, en R1, vamos a ponerlo en R1, voy a compartirlo, en mi escritorio, vea que, en ningún momento, en ningún momento, yo force, el dato del router ID, en R1, en R2, o en R3, o en R5, cualquier router, entonces, vamos a darle, show, BGP, IPB4, IPB4, única, summary, vea que, el router ID, que se está utilizando, es la dirección IP, más alta, en todos los routers, es lo que tradicionalmente, hace BGP, no es que, no es que saque, la, digamos, la dirección IP, loopback más alta, sino es, la dirección IP, más alta, en cualquier interfase física, así que, de ahí, donde sale, el router ID, verdad, entonces, lo que nos muestra, en este caso, el router, es el router ID, en base a ese router ID, así es como, como el router, sabe, cuál es mejor, en el caso, del decimosegundo, desempate, en los sistemas autónomos, privados, vea, este es un, un tema, que también hay que ponerle, mucha atención, porque, si nosotros tenemos, imagínense, un router 1, un router 2, llamémosle, router 2, por acá, vamos a tener, un router 3, por acá, y, 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 n routers, vamos a poner, n routers, entonces, si atravesamos, desde X, a Y, una ruta, en donde exista, dentro de la ASPAD, combinación de sistemas autónomos, privados y públicos, los routers Cisco, automáticamente, colocan esa ruta, como ruta inválida, esa ruta, no se va a agregar, al router Information Base, entonces, por eso, es que existe, este comando, el remote, private AS, que es, con respecto a la relación, de adyacencia, entonces, hacemos la relación, de adyacencia, y le decimos, remote private AS, ese comando, entonces, estaría eliminando, dentro de la variable, ASPAD, los sistemas autónomos, privados, ¿verdad? y solo van a quedar, los sistemas autónomos, públicos, para que en algún momento, el equipo destino, no marque esa ruta, como una ruta inválida, que puede llegar a pasar, ¿verdad? Por último, el comando diagnóstico, los debug, debug IP routing, debug IP VGP, debug IP VGP updates, pues son comandos, que le van a ayudar, para saber en tiempo real, qué es lo que está pasando, con VGP, y yo no los utilizo, realmente eso, el debug es lo último, plan de acción, que en algún momento, usted debería de tomar, pero, date de evitar el uso, del comando debug, ¿verdad? Pero ahí está, ¿qué más? El material, nos lleva al troubleshooting, de multiprotocol VGP, en la última etapa, en esta, en esta etapa, yo no implementé IPv6, si se da cuenta usted, en mi topología, únicamente, me concentré IPv4, y como estamos utilizando, multiprotocol VGP, ahí sí, usted tiene toda la razón, Freddy, deberíamos nosotros, de utilizar el comando, activate, para levantar, la relación de adyacencia, porque sin este comando, no levantaría, es como, como en AGRP, se recuerda que, con el address family, usted tiene que darle, no shutdown, dentro del proceso de AGRP, pues es exactamente, lo mismo, es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Aquí diríamos, el tema es exactamente, el mismo que en IPv4, los prefijos, van a ser distintos, porque es IPv6, pero al final de cuentas, es el mismo proceso, de troubleshooting, ¿verdad? Exactamente lo mismo, y este, digamos, pequeño comentario, como detalle, que tiene, la configuración, de multiprotocol VGP, ¿verdad? Otra cosa interesante, de multiprotocol VGP, es que, nosotros podríamos, crear las relaciones, de adyacencia, con IPv4, y transmitir datos, sobre datos, de actualización, de enrutamiento, sobre IPv6, y además, estaríamos transmitiendo, enrutamiento de IPv4, o podemos hacer lo contrario, podríamos, generar las relaciones, de adyacencia, con IPv6, y distribuir rutas, IPv4, e IPv6, o sea, existe esa, esa posibilidad, de hacerlo, la pregunta es, bueno, y cuál es lo, qué es lo mejor, vea, lo que pasa, de que ya muchos proveedores, como ustedes bien saben, están trabajando, de diario, con IPv4, y lo que quieren, es montar, IPv6, entonces, por eso, de que mayormente, en los service providers, van a encontrar ustedes, relaciones de adyacencia, entre equipos, con IPv4, distribuyendo rutas, IPv6, es lo que más, lo que más, hoy en día, se encuentra, ¿verdad? Muy bien, llegando, a los trouble tickets, que si no estoy mal, son tres o cuatro, miremos, comencemos con el primero, el primero, nos dice, que, dice, que el administrador, del 65502, tiene el problema, de que, mientras él estaba, en vacaciones, este enlace, falló, y ese enlace, a la hora de fallar, lo que se esperaba, es que el sistema, saliera, por el enlace alterno, pero, al final de cuentas, no salió, por el enlace alterno, entonces, lo que hizo él, fue entrar, manualmente, y restablecer el enlace, y ya todo funcionó, pero, pero imagínense, entonces, ese escenario, de alta disponibilidad, no existe, entonces, eso lo vamos a, a verificar, si nosotros lo tenemos bien, vamos a crear, ese escenario disruptivo, a ver si, si nos funciona bien, entonces, vamos desde R5, vamos desde R5, a hacer un pin, a la 10.111, que si nos funciona, sin problemas, o a la 65, o a la 129, o a la 193, que es el equipo de R1, ¿verdad? Hasta el momento, todo bien, entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es botar el enlace, que tenemos entre R2 y R1, vamos a hacer eso, voy a R1, no, voy a R2, voy a R2, y vamos a decirle, interfase Gigabit, 0, 0, shutdown, y nos vamos a R1, y le vamos a decir, ah, bueno, aquí, en este, en nuestros ejemplos, en nuestra topología, vea que estamos utilizando, estamos utilizando enlace Gigabit, enlace Gigabit, o enlace Ethernet, entonces, normalmente, los enlaces Gigabit, o los enlaces multiacceso, brotas, en medio, se asume, que tienen, que tienen un switch, se asume eso, aunque los enlaces, estén directamente con un cable, o sea, aquí en medio, hay un switch Ethernet, que nos permite, la conexión de R1 y R2, entonces, vea que cuando yo boto, el enlace de R2, no necesariamente, se cayó el de R1, pero porque, este enlace, no es punto a punto, no es un serial, punto a punto, no es un enlace, C1, espero que, que me entienda eso, entonces, por eso de que tengo que entrar a R1, y botar la Gigabit 00, ¿verdad? Porque si no, el router 1, no, no, no percata que ese enlace se cayó, obviamente, la relación de adyacencia, va a estar, va a estar caída, pero, pero yo para, para simular el escenario, el escenario que realmente existe, ahora vea, lo interesante, cuando se cae el enlace, o simulamos un corte fibra, vea que, lo que dice en este caso, BGP, es que existe un flapping, en esa interfase, si existe un flapping, en esa interfase, entonces, BGP dice, ah, bueno, cayó, disminuyó, la, la confianza sobre esa interfase, entonces, posiblemente, BGP del lado de R1, del lado del lado, del sistema autónomo privado, 65502, van a preferir la ruta de R3, porque la de arriba, es inestable, eso puede llegar a pasar, ¿verdad? Muy bien, vamos a R5, probemos el pin hacia la 1, y vea que, si funcionó, o sea, en nuestro, en nuestro escenario, si funcionó, entonces, aquí, lo que, lo que narra el material, en el, en el, en la página, en donde tenemos, nuestro material de referencia, nos dicen que, nos dicen que, R5, ah, bueno, sí, aquí, se espera que R5, pueda recibir las rutas, desde R1, pero ya vimos, que es necesario, que R5, sea vecino de R2, y de R3, porque si no, R5, no recibe esas rutas, eso creo que ya, ya estamos claros, en ese sentido, entonces, en la primera etapa, del Double Ticket, se, se resalta, se remarca, ese punto, en donde, R2 y R3, tienen que ser vecinos de R5, para que R5, reciba esas rutas, una vez, que ya hicimos eso, ve que, se ve que, en el caso, del siguiente salto, no existe, ah, sí, ahí, lo que pasó, es que faltó, la relación de adyacencia, de R3, contra R1, pero sí, ahí, sí está la relación de adyacencia, de R1, R3, entonces, solo se hizo la relación de adyacencia, desde un sentido al otro, y no, y no en ambos sentidos, entonces, ese también, ese es otro problema, que puede pasar, así que, eso se narra, en ese primer, el Double Ticket, de acuerdo, ese primer, el Double Ticket, pues, lo interesante aquí, es que, en una configuración normal, ya vieron ustedes, que el escenario, de alta disponibilidad, funciona, pero siempre y cuando, tengamos bien, las adyacencias, tengamos bien, pues, todo, todo nuestro, nuestro escenario, de transferencia de datos, verdad, si, si R3, por ejemplo, le falta la relación de adyacencia, con R1, posiblemente, hay una relación de adyacencia, de R1 a R3, pero, pero R3 a R1, no, eso puede llegar a pasar, otra cosa, que quisiera mostrarles, otra cosa, que quisiera mostrarles, me permite aquí, sí, otra cosa, que quisiera mostrarles, es, en este caso, las rutas desde R5, vamos a la show IPBGP, miremos la router information base, vea que, en este caso, las rutas, hacia la 10.1.1.0, 10.1.1.64, la 128 y 192, solo, en este momento, solo tienen un gateway, entonces, vea que, esta tabla de tratamientos, es consistente, definitivamente, verdad, es consistente, vamos a R1, ah, bueno, sí, vamos a R1, vamos a darle, show, BGP, IPB4, unicas, summary, y, vemos que, el estado, de la, de la relación, con 3D2, es idle, y, creo que les decía, en un principio, de la presentación, que si, hubiera un corte de fibra, del lado de BGP, se, se detecta, por medio del estado idle, y, cabalmente, así es como, como está, como está en estado idle, verdad, de eso sería, del lado de R1, veremos, miremos, del lado de R2, vamos a darle, vamos a darle, show, BGP, IPB4, unicas, summary, y, cabalmente, está en idle, si se da cuenta usted, verdad, tenemos estado idle, verdad, ahí está, y, eh, podemos, también, utilizar el comando show, déjenme ver, se recuerdan, el comando que nos decía, la presentación, es el, router information base, ¿dónde está? Ahí está, router information base failure, vamos a poner, router information base failure, entonces, acá, cuando se restaure el enlace, nos va a declarar, que eventualmente hubo algún, algún tipo de disrupción del servicio, entre R1 y R2, y va a quedar como un failure, del router information base, en este momento, no hay datos, porque el enlace está totalmente caído, eventualmente va a levantar, y deberíamos de tener esa, esa información, voy a restaurar el enlace, entre R1 y R2, no shoot down, voy a R1, interfaz de gigabit 0.0, no shoot down, ahí está, y, yo no sé si creen ustedes, que les llame la atención, yo, no habría ningún problema, por mi parte, en compartirles la configuración, de los routers, de esta topología, si les parece una buena idea, para todo lo que hicimos, creo que valía, valía la pena, como tenerlo, tenerlo como notas de clase, ¿verdad? se lo voy a subir aquí, inmediatamente al sistema, muy bien, ese fue el primer, Double Ticket, problema en la relación de adyacencia, con ese router 3, y router 1, y por eso, de que la parte de alta disponibilidad, no nos funcionó, ahora dice, Double Ticket número 2, conectividad a nivel de capa 3, dice que soy el administrador, de este señor, del 65501, y los usuarios, de las redes, que tenemos aquí, de la 10110, 164, 128, y 192, indican, que no pueden, entrar a, accesar los recursos, de este señor, de la 10150, entonces, eso, puede ser a consecuencia, de que primero, el router 1, no tenga la ruta, hacia su nave, y si tiene la ruta, posiblemente, el router 1, no conozca la ruta, hacia la 70, dice cuenta, que eso lo resolvimos, en R2 y en R3, agregando la red 70, como parte, del conocimiento, vía BGP, entonces, por ahí va, ahí va la solución, siempre hay que revisar, la ruta, por donde tiene que pasar, esas redes externas, al sistema autónomo, para llegar al sistema autónomo, para llegar a la red destino, insisto, puede ser que ese router 1, no conozca una de las redes, que nos van a servir, como de paso, para llegar a esa red destino, así que ese sería, el segundo, Double Ticket, el tercer, Double Ticket, dice que, dice que, tenemos un problema, el administrador, del 65502, que es este, reporta, que todo el tráfico, del sistema autónomo, fluye por R3, y que, se está utilizando, R3, como un enlace alterno, pero, pero debería usarse, el R2, como enlace principal, entonces, lo que habría que hacer ahí, es hacer, como les digo, un, un trailer, y yo, lo que recomiendo, es un pin extendido, con el record activado, pin, pero le activan el record, ese, ese, ese comando diagnóstico, le va a ayudar mucho, para saber, por donde salen los mensajes, y así, poder ver exactamente, cuál es la ruta de ida y de vuelta, y, y, y comprobar lo que se está mencionando, por acá, aquí, la, la, la solución podría ser, implementar, un local preference, o, o implementar un peso, incluso, para forzar a que los paquetes, se vayan por el enlace, que nosotros querramos, vea que si, por ejemplo, en algún momento, se cae el enlace principal, entonces, automáticamente, se utilizará el enlace alterno, verdad, así que, esa sería, digamos, como la, la solución al problema, y, eh, eso sería el tercer, trouble ticket, y, que más, algo que quería yo agregar aquí, algo que quería yo agregar aquí, es, déjenme ver, sí, algo que, que me gustaría agregar aquí, yo lo voy a compartir en mi escritorio, algo que me gustaría agregar, es una, una ruta al internet, entonces, vea, imagínense que, tenemos nuestra loopback, de R5, y esa loopback de R5, nos esté simulando la salida, hacia el ISP, y, yo quisiera, pues, meter esa ruta, por defecto, vía DGP, eso, eso, valdría la pena, hacerlo en esta topología, entonces, para eso, primero, voy a R5, voy a crear esa ruta, hacia el internet, aquí sería, vamos a seleccionar IPRoute, entonces, este señor, tiene todas sus rutas, vía OCPF, vía BGP, y conectadas, localmente, voy a crear una ruta, por defecto al internet, aquí sería, IPRoute, todas las redes, con todas las máscaras, hacia, la loopback, hijo, en la que loopback es, esta sería, la loopback, ahorita le digo, que loopback es, uy, sería la 10, 1, aquí está, aquí está, esta sería, sobre la loopback 6, sobre la loopback 6, y voy a tirar el tráfico, del internet, hacia la loopback 6, voy a darle, voy a darle, SHOWIPRoute, y vemos, que, efectivamente, se creó, la ruta por defecto, tenemos la ruta estática, por defecto, hacia el internet, y ahora la vamos a distribuir, como ya, ya existe, la ruta por defecto, habría que hacer, que R4 la conozca, y así, todos los routers, lo conozcan, ¿verdad? SHOWIPRoute, este señor, no conoce la ruta, hacia el internet, ¿verdad? entonces, lo vamos a, lo vamos a, la vamos a incorporar, para eso, tendríamos que entrar a VGP, entrar a VGP, y la, la opción más cómoda, sería el comando network, y le ponemos, 0000, y eso, lo que haría, es incorporar, esa ruta por defecto, hacia R4, hacia R3, R2, y etcétera, ¿verdad? así que, eso sería lo más cómodo, para que exista, esa distribución, de la ruta por defecto, es así, de hecho, hay varias opciones, hay cuatro, si no mal recuerdo, la primera es esta, se recuerdan ustedes, el default information, originate, esa es otra, está el, el, el redistribute static, esa sería otra, y la cuarta, no me recuerda mucho, en la cuarta, ah sí, la cuarta, con una ruta, sumarizada, esa sería la opción, incorporar una ruta resumida, y que sea por defecto, ¿verdad? entonces, esas serían las cuatro opciones, para incorporar esa ruta, esa ruta por defecto, dentro de los, de los routers, ¿verdad? dentro de los routers, del lado de, ya no, ya no vimos, ya no vimos el resultado, para ver el resultado, para ver el resultado, nos vamos a R4, y le damos un show IP route, y deberíamos de tener esa ruta por defecto, casualmente, vean, gateway to blast resort, ¿verdad? y tenemos nuestra ruta por defecto, sin problemas, vamos a R3, show IP route, y tenemos nuestro gateway to blast resort, ¿verdad? también con tag a como BGP, asterisco, candidata default, y show IP route, show IP route, y ahí tenemos nuestra ruta, ¿verdad? también, creo que valdría la pena, darle también el show IP BGP, para ver la tabla de BGP, y si usted es observador, aparece la ruta por defecto, cabal como 0000, nos aparece el gateway, y cabalmente el gateway, es el 75, que es el router 5, ¿verdad? es el router 5, ahora, vean lo interesante, en R2, el default gateway para el internet, es router 5, en lugar de ser R4, entonces, por eso es de que se le pone, a veces en las relaciones de adyacencia, si quisiéramos forzar, a que el router 4, sea el gateway, entonces se le pone, el next hope self, dentro de la relación, de adyacencia, entre R2 y R4, para que R2, siempre tenga como gateway, los routers estrictamente vecinos, ¿verdad? eso sería, ese sería el parámetro, next hope self, porque si no, posiblemente en BGP, el siguiente salto, está a más de un salto, que no es algo normal, ¿verdad? por eso, normalmente en interno al BGP, en esas relaciones de adyacencia, se le pone, el next hope self, ¿verdad? eso les puede, ayudar mucho, para que sea consistente, la topología, aunque si usted me pregunta, mire, pero si no lo hacemos, con el next hope self, van a salir los paquetes, al internet, sí, sí, porque R2, va a poder alcanzar el R5, pero, 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 hablando ya, totalmente, lo que es un ingeniero, en telecomunicaciones, para el armado, construcción, y puesta en marcha, de rutas, en tal enrutamiento, el siguiente salto, debería ser siempre, un router adyacente, ¿verdad? como recomendación, como recomendación, como una buena práctica, a eso me refiero, buena práctica, por último, el trouble ticket, de multiprotocol BGP, dice, que usted es el administrador, del sistema autónomo, 65501, otro administrador, en su sistema autónomo, la, la, ha pedido su ayuda, ¿verdad? la ha pedido su ayuda, porque dice, que la ruta, por defecto, desde su sistema, su sistema autónomo, no es aprendido, por R1, utilizando BGP, entonces, lo que habría que ver, es ver, qué es lo que pasa, en R1, porque, R1, no aprende, la, la ruta por defecto, en el caso, cuando tiene multiprotocol, multiprotocol BGP, vea que, en el caso de, en el caso de, R5, en el caso de R5, al momento de, que usted, distribuye, la ruta por defecto, se lo enseña, esa ruta por defecto, se lo enseña, a R4, R4, se lo enseña, R2, y R3, y automáticamente, R2 y R3, debería, demostrarle, la ruta por defecto, hacia R1, ahora, aquí, lo que puede estar pasando, es que, sin duda, hay un filtro, en, en R2 y R3, o en R1, que no permita, la, el aprendizaje, de esa ruta por defecto, porque, si nos vamos, vea, en R1, show IP route, vea que R1, sabe la ruta por defecto, y sabe que la ruta por defecto, es vía, en este caso, el router 3, él prefiere el router 3, si le damos un, show IP VGP, vea que tenemos, tenemos, que la ruta por defecto, tiene dos, dos gateways, ya sea vía R2, o vía R3, entonces, lo interesante aquí, es que como R1, no es vecino de, de R5, donde está el internet, entonces, su siguiente salto, exactamente, R2 y R3, le sirve para salir al internet, entonces, vea que, en un escenario, sin filtros, sin ningún problema, todos los routers, van a poder aprender, la ruta hacia el internet, y en este troubleshooting, pues, el escenario, es que existe, algún tipo de filtro, y que realmente, dentro de su material, de referencia, hacen el comentario, que en algún momento, puede que usted necesite, entrar al showroom, y ver la configuración completa, ver las listas, de control de acceso, ver las listas, de distribución, las prefix list, incluso, porque en algún momento, se está haciendo el filtrado, de esa ruta por defecto, como recuerde, que cuando usted hace un permit, dentro de un access list, el deny, está implícito, entonces, en ese deny, es donde se va, la ruta, 0000, entonces, hay que tomar en cuenta, en ese deny, implícito, verdad, que se estén negando rutas, yo creo que, esta presentación, señores, nos ayuda mucho, para crear concepto, de qué es lo que pasa, en BGP, creo que nos ayudó, también, para ver, una buena práctica, de cómo poder generar, esas relaciones de adyacencia, no necesariamente, crear las relaciones de adyacencia, en routas, que no estén conectados, mutuamente, sino siempre ir, con el siguiente salto, con el siguiente salto, con el siguiente salto, y no más allá de eso, y eso nos va a dar, siempre un orden, trabajar en la topología, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, eso nos va a ayudar mucho, para, para que las cosas funcionen, verdad, de, minimizando, la probabilidad de errores, verdad, en la presentación, pues finalizamos, con las tablas, que usted bien conoce, con los temas claves, descripciones, diríamos, de los requerimientos, y problemas más comunes, términos, que también se incluyeron, dentro de BGP, espero que, que, esta presentación, de verdad, haya ayudado mucho, sobre la comprensión, de los problemas, que pueden existir, en la implementación de BGP, y esos comandos de diagnóstico, por ejemplo, el PIN este, que les mostré, este PIN extendido, muy, a mí me ha servido bastante, muy cómodo, ver por dónde sale el paquete, o por dónde se va, y por dónde regresa, eso también es importante verlo, y ya vieron ustedes, que de plano, el hecho de implementar, métricas, local preference, pesos, y ese tipo de cosas, nos pueden ayudar, para forzar a que los, los frames, los paquetes, se vayan por un enlace, que nosotros querramos, y no, y no por el default, que BGP utiliza, verdad, muy bien, así que espero, que puedan coleccionar, estas tablitas, que están incluidas, en esta presentación, del capítulo 14, entonces señores, como relojito, terminamos dos minutos, antes del tiempo, que habíamos, más o menos calculado, y qué bueno, qué bueno, que nos funcionó todo, qué bueno que hicimos PIN, qué bueno que no lo hicimos, con paquet 13, porque ahí se espera uno, cualquier cosa, mucha, alguna preguntita, cómo lo vieron, algún comentario, algo que quisieron ustedes agregar, no, bueno, creo que el material, por lo menos, yo sí quiero revisar el material, tal vez ahí, si tiene, más explícito, y más por pasos, como usted lo fue, guiando, la resolución, de nuestro ticket, ok, sí, sería bueno, verdad, Sabine, sería muy bueno, por ejemplo, en el último, donde se mencionan, lo de los filtros, pues también, sería muy bueno, que usted lo revisara, se lo recomiendo bastante, porque yo se lo doy aquí, más o menos, diluido, ya resuelto, diríamos, verdad, pero, pero sí, sería muy bueno, siempre ver la metodología, que utilizan, en el material de referencia, sí, efectivamente, la recomendación, bueno, entonces, señores, con eso, estaríamos terminando, la charla, de este capítulo, número 14, con esto, estaríamos terminando, el módulo, el módulo, de BGP, en la siguiente clase, ya estaríamos trabajando, sobre, Policy Based Routing, vamos a hablar, sobre, RoadMaps, vamos a hablar, acerca de redistribución, y bueno, diríamos, es un tema, que es de los más importantes, que tiene el material, en el material, siempre, obviamente, temas importantes, son los protocolos, de enrutamiento, pero ahora, lo que viene, dentro del material, es cómo trabajar, de una forma conjunta, con múltiples protocolos, de enrutamiento, muy bien, señores, yo les agradezco mucho, su asistencia, su participación, y bueno, entonces, nos miramos, el próximo jueves, con el capítulo 15, muchas gracias, muy amables, les deseo, feliz tarde, que la pasen bien, se cuidan, nos vemos. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos.